3, 2, 1, tiempo Me cargo al compañero que es un nini Tantos tíos, menos mal que me toca el jodido friki Te lo explico compañero Ese pelo parece en los pelos de mis huevos Te lo explico ahora brother Tengo más pelos en los huevos que tu neurona Eres una jodida mierda Y te tiras 24 horas Viendo a botas en Dora a la exploradora En mis pelos parecen los pelos de tus huevos Eso es lo que tú me has contado Puto compañero Tu calva parece la que uso de cenicero Y no escondo mi calvicie con ese sombrero Tú lo saben, tengo demasiado habilidad lírica Viene para tirar las rimas, no son típicas ¿Vas a criticar esto? Este movimiento, quizás yo te entierro Y ejo a este puto cadáver muerto Ah, qué bueno No te quiere nadie Sinceramente, primo, es que eres deleznable ¿Cómo te metes con mi pinta, freestyler? ¿Ya has visto? Vienes cosplayeado de Power Ranger Loco, es que eres despreciable Desde luego a este te mata Yo debes ser Luigi Y te lo explico, jodida rata Claro que soy Luigi Delante solo veo un fantasma Nadie te ha dicho nada de Luigi Tampoco de Mario Bros Pero tú saca lo que quieras Saca esta terminación Después responde a lo que he dicho Pero puto maricón No pongas en mi boca Palabras que no he dicho en mi voz Así que tengo demasiada habilidad mental El Luigi este Tú me querías hablar El Player 2 está claro Si no, no puedes jugar El control desenchufado No te dejan participar No me dejan participar A ti sí Si no te quiere nadie Te lo vuelvo a repetir Si solo eres un sin vivir Mis orejas empiezan a sufrir Si tengo que escuchar A este puto en sí Que es un soyaco hermano Se cree muy bueno pero es malo Yo no soy bueno Pero tú eres retrasado Sinceramente esta batalla Está más que ganado Los huevos botarán Y tú estarás todo frustrado Claro que botarán Y me van a botar a mí No tendrían conciencia Si solo piensan en botarte a ti Porque con esa rima de mierda Que no es free Diciendo no te quiere nadie Pero eso no es así Te demuestro estás equivocado Me quiere toda la gente Tengo atrás Ya son hermanos Estamos en el parque Y si quieres los rulamos Y pensamos todos juntos Ahora está claro que ganas ¡Tiempo! Un aplauso Dos Uno Se la lleva ¡Tiempo! Empieza el rap Empieza el nivel Más men Uno Dos Y tres Suena como Clark Kent En tu cara van Diez balas en la sala A mi más jara Ya te lo ha dicho él Que tengo médricas Muy buenas de nivel Primo ¿No ves? Otra vez Te meto Notas de diez En el partido ¿Cómo te lo digo? Franco y gitano En España Marruecos Tiene el corazón partido De partido Vitolo Bienvenido Pues hermano ¿Para qué vienes? Si nada más presentas Ya te has perdido Cuidadito gitano Mi primo Pues encantado Yo al menos Me considero un bandido Te están escuchando Ahora los silbidos Sácame a este toyaco Que no hace nada Mi primo ¿Qué me estás contando? Hablando de lo que sufrimos Ni partido Ni gilipolleces Vinimos ¿De dónde vinimos? Te vinimos un normal Te lo voy a explicar Si bueno Porque no tengo que gritar Para que el público Me hiciera escuchar Es diferente Lo sabe la gente Soy el presente Y el final Y el futuro Más que duro Como un tubo Sin gripar Cuando te gripa la moto Y la tienes que cambiar Yo te cambio el aceite Por detrás Que te gusta más Y también a todo Tu clica Se dice por allá Eso van contando O eso están narrando Y son para atrás Y así que todo el mundo Está chupando Si llegas a finales Con su eterno Es porque se lo ha chupado A todo el mundo Incluido el juzgado Lo que te ha pasado Es que no entiendes De gripado Si la moto se me va Te juro No la he comprado Me has robado De titrado Por todo lo que han contado Un niño de 14 años Que ahora mismo Te ha follado Te ha follado Me has follado Parguela Si desde el 23 Llevas dos Y no has clavado Ni una fiera Vaya cualquiera Que soy malo Soy cabeza de serie Y aquí aunque esté rapeando Fuera ¿Qué pasa? Este parguela Cuando estoy por ahí Esta gente aquí me espera Están pensando Compadre Que no te enteras Que soy cabeza de serie Está llegando tarde ¿Qué te pasa con la cabeza? Eres funko No tengas de croce Que te meto uno Y te hundo Lo que está pasando No me meto en tus asuntos Vienes con la is Primo Pero te faltan los puntos Último Me dicen que no le tiro Primo y reventao Y me dicen que yo en el compás No me la he pegado Es más sencillo Porque pa' seguir Ya no quiero ir Porque igualmente Sabe todo el mundo Que te habrá ganado Le pon aplauso Uno Pasa y le va a tener Aplauso para Juan Uno Mapa Yo, hermano Soy la quince del mapa Sin embargo Creo que algo te delata Que yo creo que Intentas buscar en este solo Y encuentras la madriguera De la rata Porque es justamente A donde perteneces Hablamos del mapa Y la población crece Pero la calidad de vida Se desvanece Entonces creo que Nuestro destino No aparece Yo, el código yo Desencripto Yo soy como un cripto Sigo invicto Te termino los hip hop A ti te redimito Oye chico Como te los pito Creo mapas Como creo Patra dentro de Egipto Sigo invicto Te parto El sistema Locomotor Poco a poco Evoco yo Son drama sonoro Mi rima Sigue sonoro Bro Ey, yo hago rap Y tú haces rap Pero más o menos Del montón La verdad que no Mi calidad es buena Yo ya no soy del montón Tú eres un montón De temas que Luego sueltas Para encajar en la escena Tú eres la espinja Te alaban por la arena Por estar tumbado Hermanos Ya sí que te han juzgado Yo la no sé Quién ha preguntado Ha retumbado Ten cuidado Que tengo ápices No pises mal Enfrente de la pirámide Enfrente de la pirámide Es la adicción de siempre Con una condición Dentro del patrón Y mi ambiente ¿No lo entiendes? Ey Que tú escuchas mis temas Y entras en depresión permanente Qué cabrón Yo lo hago fuerte Yo te rompo el externón Llego incluso hasta el espacio exterior Y ahí deambulo Y yo Qué cabrón Ey Yo soy como el espacio Yo me encuentro hasta suspensión La verdad mi hermano Que yo enjaulo el baúl Mientras depresión Te he hecho un autocunch Porque si dices Que me entra depresión Con tus temas No tienes realidad En tu puño y letra Un puño de meta Que no puedes llegar Hermano Claro que me entra depresión Con tu rap Pero no Porque me transmitas tristeza Es porque al apagarlo Noto la felicidad ¿Notas la felicidad? Pero hermano Yo te puedo Has intentado hacer métricas Te dejo por el suelo No hagas métricas No intentes entrar en mi juego Que estás jugando al partiz Mientras yo estoy jugando al cruelo Último Son diferentes No entres en el fuego Que ya he tirado dos lados Y he reventado el tablero No tienes el estilo Yo te aprendo fuego Litros de garosina Con queroseno Tiempo Tiempo Un aplauso Uno Pasa Joel Dos Uno Tiempo M M Atrasado Lo primero Ponte la capucha Bien que está de lado Deja de reírte De la gente Tate Que vas a morir conmigo Tú pierdes en el combate Te hago tantos hijos A la mujer del primate Que tras propiarse en verano Me atiende en el badulaque Es que de verdad No sabes ni duda De que hablas en tarima Siempre se inventa nuevas rimas El problema Es que dice Que yo me quejo demasiado Y en vez de rapero Sergi es un puto humorista Se cree que es muy gracioso Porque Edel ya se ríen Hace una mierda de mierda Una rima Y ya se desinflan Es que me la pela Que la gente a ti te gritan Si al final lo que hace Es una rima Siempre repetitiva Entretiro rimas nuevas Y luego repetitivas Deficiente En que quedamos Pedazo de enclenque Se supone que la función De hacer freestyle con la gente Es hacer nuevas rimas No decir lo mismo siempre Que es lo que pasa A todos contra Sergi Pero eso da igual Porque tú eres ridículo Ya falta un segundo Pa' que el pluka Te mire y te diga Que vas contra mí Para ir caminando en círculos Camino en círculos Camino en línea recta Camino donde sea Que todo así A mí la pela Puedo caminar Donde creas Eso no es un circo Puedo caminar Por todos lados La mente está en el mismo sitio Cuando me encuentro parado Sé bien donde estoy Me ha quedado claro hermano Yo ya sé Lo que siempre soy No cambio todo el tiempo Según cual sea mi oponente Rimo a las mismas personas Me la pela Lo que diga la gente ¿Tú sabes lo que eres? Pues yo soy tu ídolo Es obvio Pero también suena frívolo El amor como el raso Apoyo a de ser inequívoco Tú eres un amante Tampoco igual de recíproco Última No sé si lo has entendido Hermano Eres sinceramente Bastante malo Imagínate Como te gano Yo no soy gracioso Solo hago comedia Contra retrasado Tiempo Un aplauso Uno Vas a hacer Un aplauso Y Y Tiempo